El precandidato presidencial John Milton Rodríguez está pidiendo a los órganos de control revisar una posible injerencia de grupos armados en la contratación en Arauca, Diego Perdomo. En medio de la situación de orden público y humanitaria en este departamento, el aspirante presidencial aseguró que además de fortalecer la presencia militar, es necesario que lleguen otras instituciones del estado a esa zona del país. Que los órganos de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Auditoría, la Fiscalía y los órganos de investigación de activos que tienen que ver con grupos al margen de la ley, hagan presencia para verificar la posible cooptación de los gobiernos municipales y departamentales, consejos y asamblea y contratación pública por parte de grupos al margen de la ley. La denuncia que hace la ciudadanía es preocupante y requiere la verificación de esos órganos de control.